Esta canción que vamos a interpretar junto con mi padre es la composición dedicada a mi mamacita, que hoy no está aquí, pero está más presente que nunca. Esperamos que escuchen y analicen la letra, composición de mi papacita. Se murió mi esperanza, esperanza sombrilla, se doblaron mis ojos sin tu amor, vida mía, se acabaron mis sueños y con ellos mi vida, porque tú has dejado en mi pecho un vacío. Porque tú has dejado en mi pecho un vacío. Ya no tengo el consuelo de siquiera mirarte. Ya no alumbran mis ojos, convertidos en llanto. Y mi mente está enferma, me parece nublada. Solo lloro en silencio, sin tu amor dulce amada. Solo lloro en silencio, sin tu amor dulce amada. Ya no tengo el consuelo de siquiera mirarte. Ya no tengo el consuelo de siquiera mirarte. Ya no alumbran mis ojos, convertidos en llanto. Y mi mente está enferma, me parece nublada. Y mi mente está enferma, me parece nublada. Solo lloro en silencio, sin tu amor dulce amada. Solo lloro en silencio, sin tu amor dulce amada. Gracias por ver el video